Marcos Pineda, en Entérese. Vamos con lo más relevante de las actividades de la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, con Jorge Espíndola. Buena tarde, Jorge, adelante. Muy buenas tardes, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Hoy, al cumplirse prácticamente ya un mes de que Margarita González Arabia asumió la gobernatura del estado, pues habló de lo importante, de lo importante que es el dinero. Del dinero que se va a solicitar al Congreso del estado para el ejercicio fiscal del 2025. La gobernadora Margarita González Arabia informó que hoy por la mañana sostuvo una reunión con el equipo de la Secretaría de Hacienda para ajustar el presupuesto del ejercicio fiscal del 2025 que enviará al Congreso del Estado, en el que se contempla una disciplina fiscal para recaudar recursos para la inversión en infraestructura. En entrevista, González Arabia dijo que se tiene estimado solicitar al Congreso del Estado recursos por más de 35 mil millones de pesos, pero aclaró que esta cifra aún está por analizarse. La gobernadora Margarita González Arabia confirmó que trabaja con las y los integrantes del gabinete para entregar la propuesta del Paquete Económico 2025 al Congreso del Estado de Morelos, un proyecto que está enfocado en generar ahorros y destinar recursos económicos al bienestar del pueblo. Detalló que entre los principales objetivos para el siguiente ejercicio fiscal es contar con la suficiencia presupuestal para invertir en proyectos sociales, además de infraestructura en distintos rubros. Vamos a escuchar lo que comentó en entrevista sobre este tema la gobernadora Margarita González Arabia, ante medios de comunicación. Gracias. 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 que se que es el que se tiene estimado en 35 mil millones de pesos y que se van a presentarlo en tiempo y forma al congreso del estado. Pero bueno, dijo que aclaró que aún se está analizando esta cantidad. Hoy en su agenda de trabajo, en la titular del poder ejecutivo encabezó el encuentro estatal con instituciones de asistencia social, eh públicas y privadas con la finalidad de unir esfuerzos para asegurar los servicios a niñas, niños y adolescentes. La gobernadora del estado agregó que desde hace 12 años no existía una coordinación armónica con los centros de asistencia social a partir de este día, dijo a través de CEDIF Morelos, que encabeza Mirza Benítez Suárez Maldonado, se retomará el liderazgo de trabajo en conjunto. En este evento, la gobernadora reafirmó su compromiso con el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Vamos a escuchar lo que comentó en este evento la gobernadora Margarita González Arabia. Van a contar con el gobierno para que de la mano vayamos ayudando y resolviendo la vida de estos pequeños, para que podamos generar condiciones adecuadas, para que podamos ver casos específicos que se requieran de apoyos también muy concretos. y en ese sentido este gobierno pues va a seguir con ese proyecto de cuidado y les pido mucho que establezcamos de manera firme esta comunicación permanente. Bueno, pues ya ahí está lo que comentó en este importante evento que sostuvo hoy con entidades de asistencia social, públicas y privadas. De acuerdo con el registro de la entidad, se tienen identificadas 20 organizaciones que dan alojamiento, alimentación, atención psicológica, médica, educación, rehabilitación, representación jurídica, trabajo social, actividades recreativas, actividades de fortalecimiento familiar, entre otras a 546 infantes. En ese contexto, la titular del Poder Ejecutivo planteó que su gobierno tiene el objetivo de lograr el desarrollo integral en igualdad de oportunidades para niñas y juventud en situación de riesgo y vulnerabilidad. Posteriormente, ya al término de este evento, se dirigió a la comunidad, al poblado de Cuajomulco, allá en Huichilac, en el municipio de Huichilac, donde la gobernadora cumplió con su compromiso de dotar de agua potable a los habitantes de esa comunidad al poner en marcha la red de agua potable. Este importante evento, ayer lo hizo, lo hizo el anuncio, la gobernadora hizo este importante anuncio en donde se tiene contemplado para todo el estado de Morelos una inversión de 600 millones de pesos para la rehabilitación de 117 pozos de agua. Así las cosas, doctor.